¡Vamos, vamos, vamos! Un chuchillo de la cocina En el barca de cobrado Cinco niños de guayabar Un día de conciertas Empiezas, empezas Un día, en cuanto más, de esas alcanza ¡El de viejo! ¡Algadero! ¡El de viejo! ¡Alguien hace una fecha! ¡Algadero! ¡Algadero! ¡Un día, en cuanto más, de esas alcanza ¡Un día, en cuanto más, de esas alcanza ¡El de viejo! ¡Algadero! ¡Algadero! ¡Algadero!